Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Te saludo a tu amigo Luis Hornelas. Somos miembros del Brain Abundance Power y el día de hoy me siento muy, muy contento por estar bendísimos líderes de este equipo, un equipo que está creciendo día a día aquí en Brain Abundance y que, bueno, te damos la más cordial bienvenida a este Hangout en el que esperamos realmente las historias que aquí vamos a compartir contigo te hagan clic, te hagan sentido y puedas tomar la decisión de ser parte de esta gran familia. Nada más que, a ver, un momentito, tantito, estoy oyendo ahí un eco, no sé quién. Entonces, a ver, voy a poner aquí en silencio un momentito. Bueno, ya, listo. Bienvenido de nuevo, muchas gracias por estar acá, quiero dar la bienvenida, vengo de izquierda a derecha, a David Olivares. David, ¿estás en Dallas, Texas? ¿Tengo entendido? Así es. Bienvenido. Gracias. Bueno, Forney, Texas, muy, muy cerquita. Bienvenido, buenas noches, gracias. Gracias, David. Elkin, desde Colombia. Elkin, ¿dónde estás? ¿En qué parte de Colombia? Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias. Estamos desde Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Desde acá estamos. Allá hay unos restantes que la están sufriendo, pero ustedes hayan... Bienvenido, Elkin, gracias. Fernando González, que hoy no te tenemos en el video, pero bienvenido, Fernando, desde Houston. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy buenas noches, aquí con el gusto de siempre. Bienvenido, Fer, ¿cómo te va? Sí, nada más que por ahí está repitiendo... Muy bien, muy bien, se está repitiendo lo que yo digo, y así me oye en doble. Sí, es que alguien tiene los audífonos puestos y se oye el eco. No sé si por ahí... Pues todos los traen puestos, creo. Rafa, este... Rafa, checa la conexión de tus audífonos, porque creo que ahí es donde se está escuchando un poco el eco. Nada más checa la conexión para verificar que esté bien conectado. Rafael, bienvenido. Ok, bueno, pues... A ver, yo creo que Rafael se perdió, ¿no? Rafael, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí ando, que tal, buenas noches. Buenas noches, Rafael, nomás si pudieras, no sé, yo no sé si tus audífonos están conectados o no, porque se oye como eco y no sé si seas tú o sea alguien más. Eh, yo tengo los audífonos. A ver, porque oigo ahí un eco. La conexión como que está fallando un poquito con Rafael. Bueno, eso es... Esas son cuestiones que siempre nos suele pasar. Rafael, una disculpa, pero se te cortaba ahí un poquito el internet ahorita contigo. Hoy queremos hablar acerca, primero que nada, vamos a dividir un poquito esto, vamos a ser muy rápidos, pero primero vamos a hablar un poquito acerca de los beneficios que hemos sentido. Ya habemos personas que tenemos ya testimonios acerca de este producto. Ya hemos notado las diferencias, los cambios con relación a este producto, entonces ahorita vamos a compartirte eso. Y este es el primero de trece sesiones donde te vamos a hablar de cada uno de los ingredientes que tiene el BrainFion Plus, que es nuestro producto, que, bueno, es genial este producto. Y que, bueno, vamos a irte hablando de uno de los ingredientes en cada sesión, porque, bueno, es muchísima la información y sería imposible en un solo Hangout poderte hablar de todos los ingredientes que tiene este producto. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito a hablar acerca de los testimonios y un poquito de lo que se ha sentido, que han sentido al usar este producto. Entonces, Rafael, quiero comenzar contigo, a ver si ya hay buen audio. A ver, todos tuyos. Ok, aquí ya me escuchas. Te escuchamos bien, Rafael. Adelante. Bien, bien. La verdad que yo llevo bien poquito de inscrito. De hecho, aún no me ha llevado el producto, no me ha llevado el producto, lo que he visto, está buenísimo. Perfecto. Ok. Fernando, voy contigo. Fernando, anda un poquito distraído. David, pues bueno, vamos a hablar contigo, David, que nos comentes un poquito acerca de qué has sentido con este producto, cuáles han sido tus... lo que has notado, que has visto y que tú sí ya tienes un poquito de grupo y ya han usado este producto más tiempo. Entonces, ahí hay más testimonios. Bueno, sí. En lo personal, Luis, yo he sentido una mayor capacidad de enfoque, concentración. No tenía problemas en estas áreas, pero he sentido un mejoramiento, aún más agudización en cuanto a concentración en una lectura, por ejemplo, en concentrarme en hacer alguna actividad. Sí he sentido cambios. El cambio más notable y precisamente, pues, es parte de las funciones de nuestro cerebro. Es mi vista, es donde cada vez estoy mejor. Ya casi no necesito lentes. Todavía no alcanzo a leer bien sin ellos, pero ya ha mejorado muchísimo mi vista. De cerca no veo muy bien. Se me borran las cosas. Incluso, por ejemplo, el platillo que estoy comiendo, para que se den una idea, lo veo borroso si no traigo lentes. Ya últimamente, ya llevo casi tres semanas tomándome el producto. Mi vista ha mejorado increíblemente. Puedo ver las cosas de cerca. Las letras aún todavía sí necesito ayuda de mis lentes para leer, pero sí, ha mejorado mucho. Uno de los casos más fuertes ha sido aquí en mi casa con mi hijo. Mi hijo, bueno, dicen que el papá cuervo siempre va a lavar a sus cuervitos, ¿verdad? Pero gracias a Dios me ha tocado un muy buen estudiante, maravilloso estudiante. Siempre se ha sacado notas muy altas, pero se estresa mucho. Él se exige demasiado y siempre que vienen los periodos de exámenes. Se estresa a no dormir, se estresa a que se le va el apetito por completo. Se estresa demasiado. Y hemos visto un cambio increíble, increíble con el producto. Nos hemos quedado maravillados, mi esposa y yo, por el cambio que ha tenido. Él mismo dice que no comprende qué le está pasando, pero que ya no se siente nervioso, que ya no se siente estresado. Y bueno, es uno de los cambios que nos tiene más impresionados. Es lo que te puedo compartir personalmente que he visto aquí en la casa. Testimonios ya he habido varios, pero de forma personal. Sí, de hecho yo ahorita quiero compartirles un poquito mi testimonio, pero antes también quiero hablar con Elkin, que Elkin nos platique un poquito también su experiencia con el BrainFrior Plus. Entonces, Elkin, todos tuyos. Bueno, sí, muchas gracias. En realidad sí hemos tenido también algunos testimonios, ¿no? Mucho todavía porque hace muy poco tiempo pues que recibimos el producto, pero ya tenemos algunos testimonios. En lo personal, les puedo decir que ha mejorado mucho lo que tiene que hacer con mi sueño. Realmente noto la diferencia, un sueño muy reparador, la verdad. He estado bastante, digamos, impresionado por el bien en esta parte que me ha llegado. Y pues tengo tres personas a las cuales he tenido la oportunidad de ofrecerles en el momento en que han tenido dolores fuertes de cabeza. Y hemos notado que rápidamente estas personas han mejorado de ese dolor. Entonces, eso básicamente es lo que hemos visto hasta el momento que llevamos utilizando el producto, aunque es realmente muy poco el tiempo. Pero en esos dos puntos yo creo que ha sido fundamental para poder ver un resultado bueno, bueno en el producto hasta el momento. Ahorita de pronto les puedo comentar un poquito sobre, estemos hablando sobre el ácido fólico, porque una de las causas por las cuales me parece muy interesante este producto fue precisamente por ese ácido fólico y ahorita les comento el porqué. Así que, pues ese es mi testimonio por el momento. Muchas gracias Elkin. Gracias, gracias por tu testimonio, muy bueno. Yo lo que quería comentar que les había comentado el martes también fue que yo he notado, tengo pocos días usando realmente, yo creo que no tengo ni dos semanas con el producto, pero he notado más enfoque mental, he notado un sueño reparador, como decían ahorita. Me tiene sorprendido porque realmente yo nunca, yo siempre he sido una persona muy sana, entonces nunca un suplemento me había hecho algún efecto que yo notara realmente alguna gran diferencia, algo que yo sintiera algún cambio muy especial. Y a pocos días de consumir este producto yo he notado que eso cambia. Entonces eso es lo que más me ha llamado la atención y eso es lo que hace que yo pueda hablar de este producto con más tranquilidad a la hora de ofrecerlo. ¿Por qué? Porque sé que funciona, porque funciona en mí. Entonces eso es algo que me gusta mucho porque yo antes había estado en otras compañías de suplementos alimenticios, pero jamás había sentido yo ese poder de compartirlo porque no sentía yo un cambio real. Entonces hoy sí tengo este testimonio mío y eso es lo que creo que puedo hacer para compartirlo con mucha más seguridad. Entonces eso me ha gustado muchísimo este producto, el que a muy pocos días yo he podido notar cambios, he podido notar esas mejoras en cuanto al enfoque, en cuanto a la concentración, en cuanto al mejor sueño, a un sueño más reparador. Entonces bueno, eso me ha gustado mucho y bueno, yo creo que más adelante vamos a ir teniendo más y más testimonios porque apenas está iniciando esta compañía, este producto apenas está llegando a casa de muchas personas que todavía no lo han consumido. Entonces con los meses que vayamos transcurriendo pues van a ir habiendo más y más testimonios que se van a unir a esta lista de testimonios, ¿no? Fernando, no sé si quieras compartirnos tu testimonio, si estás por ahí. Claro que sí, claro que sí, mi estimado Luis. Lo que pasa es que como se está avisando un poco el sonido, como que no me, entre que me escuchaba doble y no me escuchaba, pues ya. Fíjate que yo también como ustedes he notado, pues primero que nada una mayor capacidad de concentración. He visto también pues una mayor capacidad creativa. Eso me ha llamado mucho la atención porque en semanas atrás había estado tratando yo de hacer algunas cosas y me había costado trabajo. Desde cómo crear mensajes, redactar correos electrónicos, cosas así, me estaba costando mucho trabajo. Y ahora las ideas han fluido con mucha mayor rapidez. He estado pues en un proceso creativo mucho más abundante desde que estoy tomando el producto. He descansado muy bien. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo duermo mucho. Pues es muy diferente dormir a descansar. Y yo he tenido un descanso increíble, increíble con el producto. Además de que curiosamente le estaba platicando hoy a David hace un rato que la semana pasada tuve por acá un pequeño accidente en casa y traía el tobillo y la rodilla inflamados. Pero curiosamente tenía la inflamación, pero mientras estaba yo tomando el producto no tenía yo las molestias, no tenía yo el dolor. Por supuesto, si trataba yo de apoyarme o de moverme, pues sí me lastimaba, pero no tenía, mientras estuviera yo quieto, no tenía yo ningún tipo de molestia y no tenía dolor. No estaba muy inflamado. Realmente la inflamación disminuyó cuando empecé a tomar el producto. Y eso me llama la atención porque el producto está enfocado principalmente a lo que es la nutrición y el mejor desempeño del cerebro. Pero estamos teniendo, junto conmigo, muchos testimonios de mejoras, igual que con Elkin, de que con dolores de cabeza o con dolores musculares están teniendo buenos resultados. Así es que, pues eso es lo que yo les puedo comentar. Para mí es muy importante contar con niveles de energía y creo que para todo mundo también. Ahorita es un momento en el que a todo mundo le da el síndrome de los próximos cinco minutos que te despiertas en la mañana. Y yo creo que a mucha gente le pasa que decía, hay otros cinco minutos, dos, ahorita me levanto. Y aquí te levantas, inclusive antes de que suene el despertador, te descansas muy bien, te levantas con mucha energía y te tomas tus cápsulas por la mañana y traes pila todo el día. Así es que es una maravilla que vale la pena recomendar con la gente. Así es, Fer, así es. Muchísimas gracias. Bueno, y como puedes ver, este es un producto que está funcionando, que en cuanto empieces a consumirlo vas a notar, esos cambios vas a notar, esas mejoras en tu estilo de vida. Es algo muy impresionante ver este producto. Creo que, no creo, estamos convencidos que en la historia y en el mundo no ha habido un suplemento que nutriera al cerebro como lo es Brain Abundant, Brain Fuel Plus, perdón, el producto. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca del ácido fólico porque creo que hay un poco, hay muy poco conocimiento acerca de lo que es el ácido fólico y no se conocen muchas de las ventajas de tomar ácido fólico. Sabemos muchos que es bueno que lo consuman las mujeres cuando están en la etapa de embarazo, pero no solamente cuando están en el embarazo. Es bueno utilizar el ácido fólico, sino también en otras, en cualquier tiempo, no necesariamente en el proceso de gestación, sino que para todos los días puede ser muy beneficioso el tomar el ácido fólico. Y bueno, David, que es una persona que está muy bien preparada, muy bien, que tiene mucho conocimiento acerca de estos temas del ácido fólico. David, quisiera empezar contigo, que nos comentes los beneficios de consumir el ácido fólico. Entonces, a ver, te cedo los micrófonos y la pantalla. Sí, cómo no. Gracias, Luis. Bueno, la mayoría de la gente sabe que soy doctor en naturopatía, entonces para nosotros es muy importante la nutrición como base de la salud, fundamental. Y yo creo que cualquier profesional de la salud va a estar de acuerdo conmigo que la nutrición es base fundamental en cualquier problema de salud que tengamos, sea el que sea. Estando bien nutrido nuestro cuerpo, obviamente va a funcionar mejor y va a responder mejor a problemas que tenga existentes. Pero antes de entrar en materia a lo que se refiere del ácido fólico, quiero hacer una observación porque he notado que la mayoría de las personas como que tiene un poquito de, a lo mejor mala información o no entiende exactamente qué es lo que es función cognitiva. Me han preguntado mucho. La mayoría de las personas que hablan conmigo me dicen, bueno, ¿y cómo es que funciona? ¿Qué es función cognitiva? ¿Me lo puedes explicar? Y quisiera hacer esta aclaración. Función cognitiva es la función que tiene el cerebro de procesar los datos. Esto es muy importante. No nada más un procesamiento de datos hacia lo general. No. Se dice que los grandes triunfadores tienen una excelente función cognitiva y ahorita voy a explicar por qué. El procesamiento de datos, nuestro cerebro hace todo lo posible en nuestra mente por siempre mantenernos sano de todo y defendernos del medio ambiente, sobre todo cuando es hostil. El procesamiento de datos es muy importante porque el procesamiento de datos no es nada más el aprender ciertas cosas en la escuela, las letras, cómo leer, los colores, etc. El procesamiento de datos es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El cómo procesamos un rechazo o cómo procesamos algún evento traumático, el ver un accidente, por ejemplo, tener un accidente, cómo lo procesamos y en dónde lo archivamos. Esto es importantísimo porque mucha gente que no sabe procesar, por ejemplo, un rechazo, pues deja una oportunidad tan increíble como este tipo de oportunidades en donde tienes que tener comunicación con la gente y a veces es por una mala función cognitiva. El procesamiento de datos no es muy correcto o no está siendo una función correcta y nos lleva a tener algún tipo de miedos o fobias o traumas en algún tipo de relación con otras personas. Entonces yo considero que una de las funciones primordiales, incluso la que sale primero ahí de lo que hace Brain Fuel Plus, es mejorar nuestra función cognitiva. El procesamiento de datos que tenemos en todos los días de nuestra vida. Una vez aclarado esto, quiero pasar a lo que es ácido fólico y esto es muy importante, lo mencionabas Luis, la mayoría de las personas cuando hablamos de ácido fólico lo relacionan a prevenir malformaciones en el embarazo y yo creo que el 99% de las personas que le preguntes para qué sirve el ácido fólico te va a decir que es para prevenir malformaciones en el embarazo. Pero el ácido fólico va más allá. Es una vitamina muy importante, es una vitamina del grupo B, es la vitamina B9 y es una de las vitaminas más importantes para prevenir la anemia. Muy poca gente sabe esto, pero lo voy a leer porque queremos dar una información muy completa y no quiero que se me escape nada, así que voy a leer lo que es el ácido fólico, cómo funciona, cuáles son sus beneficios y cuáles son los peligros de tener una deficiencia de ácido fólico y esto es muy interesante porque mucha gente tiene deficiencia de ácido fólico. Bueno, es un soluble en agua, se llama ácido fólico debido al follaje de las plantas que es donde se contiene, también se le conoce como la otra vitamina antianémica, ayuda a la formación de glóbulos rojos necesaria para la utilización del azúcar y los aminoácidos, ayuda al cuerpo a producir ácido clorhídrico y ayuda a mejorar la reproducción de las células nuevas, esto es importantísimo. Es importante para la producción de ácidos nucleicos como el RNA y el DNA, se puede producir algo de ácido fólico en los mismos intestinos del ser humano. Nota, existe una gran necesidad de ácido fólico durante el embarazo para ayudar a prevenir posibles daños al feto y defectos de nacimiento que podrían ser causas de una deficiencia de ácido fólico y dice aquí, en los seres humanos es muy característico la deficiencia de ácido fólico, trayendo como consecuencia algunas de las más conocidas anemias. Y luego dice, efectos positivos del ácido fólico, previene las canas, previene las llagas en la boca, ayuda con las dificultades menstruales, cólicos premenstruales, ayuda a prevenir la complicación del embarazo, incluyendo labio leporino, posible desarrollo lento, daño cerebral, parto prematuro, hemorragia posterior y separación temprana de la placenta, así como espina bífida. Mejora la lactancia, protege contra la anemia, aumenta la inteligencia, trata la hidropecía, la diarrea y las úlceras en las piernas, ayuda con la arteriosclerosis y la gota. Síntesis de los ácidos nucleicos como el DNA y el RNA, ayuda a construir y reparar el cuerpo, disminuye la susceptibilidad a enfermedades, ayuda a prevenir algunos parásitos intestinales, ayuda a prevenir el envenenamiento por alimentos y aumenta el apetito débil. Esto es muy importante porque me he topado con gente que está tomando el producto y me dice, oiga, ¿y también sirve para la diabetes? Le digo, no, es un suplemento y es una nutrición cerebral. Dice, pero desde que lo estoy tomando mis índices de azúcar han bajado y es precisamente por algunos ingredientes que contiene el producto. ¿Van a sentir beneficios en otras áreas de salud? Definitivamente sí, el producto es excelente, tiene 13 productos increíblemente poderosos, pero sobre todo para la nutrición del cerebro. Ahora vamos a leer cuáles son las señales de cuando hay deficiencia y esto es muy interesante. Cuando hay deficiencia aparecen inflamaciones en la lengua, llagas, problemas gastrointestinales, canas excesivas, aumento de susceptibilidad a las enfermedades, fatiga crónica, debilidad generalizada y aquí viene algo muy importante. Los signos más clásicos de deficiencia de ácido fólico se manifiestan con irritabilidad, falta de sueño, falta de memoria, trastorno mental, delirios esquizofrénicos, aislamiento y catatonia. La catatonia es un síndrome que se da, es físico-psicológico, es cuando la gente desvaría, decimos que se le soltó un tornillo, que se le botó la canica, que decimos por ahí, y va acompañado con movimientos raros del cuerpo, esa es la catatonia. Entonces, es muy interesante porque son los signos más clásicos de deficiencia de ácido fólico en los hombres o mujeres no embarazadas. Entonces, esto es muy importante, ya que nos damos cuenta que la función del ácido fólico es importantísima en nutrición cerebral y en nutrición general, ya que es una de las vitaminas más importantes para ayudar a prevenir la anemia. Bueno, esta es mi aportación, adelante Luis. Pues ya nos dejaste sin palabras, David. Muchísima información la que nos acabas de compartir, creo que bueno, nos abre mucho el panorama, el saber lo que el ácido fólico puede ayudarnos al organismo y todos los beneficios que conlleva el consumir el ácido fólico. Entonces, bueno, ya sabemos que no nada más es para las mujeres que están en la etapa del embarazo, sino que es un producto, un ingrediente que debemos de consumir todo el tiempo y bueno, BrainFuel Plus lo tiene. Entonces, bueno, consumiendo BrainFuel Plus todos los días, pues vas a tener mejoras. Yo tengo por aquí canas, entonces a lo mejor me ayuda David, ¿no? ¿Sara? Me salieron muy joven las canas a mí. Pues voy a ver si con el BrainFuel Plus, si me van a ir a cafezón, ya compro unos 30 cajas aquí al Brain ya para tener dominio por vida. Así es, así es. Elkin, ¿qué nos cuentas tú un poquito? Porque ya David nos dejó sin nada. Sí, ya David nos dejó ya callados, ya. ¿Qué más vamos a decir? No, pero yo tengo algo un poquito adicional, ya no, digamos, en esta parte científica, más en la parte experimental. En algún momento yo tuve un problema de temblor en las manos y una persona, un médico, me dijo muy, digamos, certeramente que podría ser un problema inicial en la parte del sistema nervioso central que podría estar indicando un inicio de Parkinson. Y pues este señor en su momento me dijo, si está comenzando el problema de Parkinson, lo mejor, lo mejor que puedes hacer para contrarrestarlo es tomar ácido fólico. Y me envió unas pastillitas de ácido fólico, pues lo que les puedo decir es que efectivamente ese problemita que yo empecé a tener sobre el temblor en mis manos, que era básicamente, desapareció solamente utilizando pastillitas de ácido fólico. Entonces eso, por eso les decía ahora que yo había tenido una experiencia interesante con el ácido fólico y la verdad me dejó muy contento el hecho de que esa persona hubiera acertado sobre cuál era efectivamente la eficiencia que yo tenía en ese momento. Y pues la verdad nunca he vuelto a tener un problema en ese sentido. Entonces me pareció muy efectivo el ácido fólico en ese momento. No podría decirles pues exactamente, porque yo escuchando bien a David esperaba que mencionara algo sobre esa parte del sistema nervioso central, pero igual en mi caso fue completamente, el resultado fue contundente y efectivo. Entonces quería contarles esa anécdota. Guau, pues excelente Elky, muchísimas gracias por compartirlo. Creo que ha sido un testimonio muy importante y yo desconozco mucho acerca de lo que es el ácido fólico, pero me impresiona tu testimonio y bueno, yo creo que muchos testimonios de este tipo van a venir porque este producto va a ayudar a prevenir muchos problemas de salud mental o problemas no solamente en cuanto a la forma de las personas en cuanto al desarrollo de su cerebro, sino que va a ayudar a lo mejor, yo no sé David si vaya a decir algo correcto o no, pero probablemente pueda ayudar a prevenir el derrame cerebral, algún otro tipo de padecimientos que podrían ser muy, pues muy, muy peligrosos a la hora de que le sucede a uno y que puede costarnos la vida. Entonces este producto yo creo que nos va a ayudar mucho a prevenir ese tipo de situaciones. Sí, definitivamente, no solamente la ayuda que el ácido fólico brinda, sino la de los otros nutrientes que ya iremos conociendo sus beneficios, efectivamente puede ayudarnos a prevenir un derrame cerebral. Otra de las cosas que quiero comentar, dos amigas que ya están tomando el ácido fólico me comentaron, ellas sufren de trastorno premenstrual, una de cólicos premenstruales y la otra de una menstruación muy abundante, y las dos me hablaron y me comentaron de que este periodo que tuvieron fue muy normal y esto es debido al ácido fólico. Entonces quiero hacer este comentario porque pues yo creo que es la más maravillosa creación que Dios hizo la mujer y pues desgraciadamente muchas sufren en sus periodos estos tipos de trastornos y en un 70% mujeres que sufren de cólicos premenstruales se ha encontrado un alivio total con el uso de ácido fólico. Entonces si notan esa mejoría tomando el producto, bueno, ya saben a qué atribuírselo, ¿verdad? Wow, pues mira que interesante, yo lo que estoy viendo es muy curioso, no sé si yo desconozco mucho de las cuestiones médicas, cuestiones de ingredientes y todo ese tipo de cosas porque yo me enfoco mucho más al negocio, pero algo que yo he notado es que como este producto es un producto que llega al cerebro y el cerebro regula muchas de las funciones del organismo, entonces muchos padecimientos de otras partes del organismo se van a mejorar, va a mejorar su funcionamiento. Entonces podemos decir que tenemos un producto global que va enfocado hacia la salud o la nutrición del cerebro, pero entendiendo que el cerebro es como el gran motor de todo el cuerpo y este nos va a ayudar a que nuestro organismo, que nuestro cuerpo funcione de una manera adecuada y el funcionar de una manera adecuada pues nos permite disfrutar de una mejor calidad de vida. Andrea, bienvenida, quiero darte la bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y ustedes. Carde, pero aquí estamos. Perfecto, bienvenida, bienvenida. Andrea, cuéntanos un poquito qué has sentido tú con este producto, ¿ya lo tienes, ya lo estás consumiendo? Sí, mira, yo tuve un accidente en julio 16 del 2013 y no podía dormir, dormía solo dos o tres horas, volví a dormir un ratito, que será unos 20 minutos y a partir de que empecé a tomar las pastillas ahora necesito tiempo para dormir porque de verdad que duermo y bien descansado, me ha quitado el estrés, ya no grito, ya estoy más tranquila y sí, sí he visto buenos resultados. Excelente, excelente. Estamos hablando hoy un poquito del ácido fólico y los beneficios, no sé si tengas alguna información adicional de lo que David nos comentó sobre el ácido fólico, Andrea. No, no, no acabo de escuchar todo, pero sí sé que es muy bueno, creo que algo tiene que ver algo con los glóbulos rojos en la sangre, pero pues es bueno al estar en el producto y la verdad que yo espero tener más beneficios en mí, ¿verdad?, para poder hablar más, un poquito más de lo que es el producto. Sí, claro, bueno, estamos empezando, entonces todavía apenas estamos viendo los primeros testimonios, pero bueno, era importante conocer tus testimonios, saber un poquito cómo te ha funcionado el producto y bueno, vemos que ahí va funcionando muy bien en ti y bueno, esperamos ver muchos más testimonios. Entonces, bueno, no sé si alguien quisiera agregar algo, Fer, algo en cuanto a lo que es el ácido fólico que nos quisieras compartir. Fernando, creo que ya se durmió, entonces bueno. Este, pues mi estimado Luis, no, 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 para nada, para nada. Estás más concentrado ya. Lo que pasa es que ando... Con tanta concentración se enfoca. Lo que pasa es que ando aquí con un poco de gripe. No, yo creo que no hay mucho más que agregar. Sí, 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 realmente lo que dijo David fue muy amplio. No, yo creo que no hay mucho más. Así es, así es, yo creo que lo único que nos queda es, pues, seguirlo recomendando con mucho vigor porque este es un producto que le puede cambiar la vida a la gente, le puede cambiar la vida rápido, puede tener un impacto positivo en su vida en un tiempo muy corto, que es lo que hemos estado viendo. Y eso es, pues, es extraordinario porque muchas veces las personas empiezan a tomar productos naturales y pasan 30 días y pasan 60 días y pasan 90 días y sigue pasando el tiempo y no pasa nada. Y aquí tenemos un producto que en periodos cortos de tiempo está mostrando resultados y resultados contundentes. Entonces, una vez que nosotros tenemos la información de este producto, no solo es nuestra misión, sino que es una obligación el hacerlo y la mayor cantidad de gente posible. Así es, Fer, así es. Gracias, Fer. Rafael, no sé si por ahí tuvieras algún comentario con respecto al ácido fólico que nos quisieras compartir. A ver, a ver, Rafael, no sé si está silenciado, no sé si por ahí en el micrófono pudieras... Rafael, ¿nos oyes? Bueno, parece que no nos oye, entonces... Este, bueno, pues, creo que ya es hora porque, bueno, hay otro evento. No sé si alguien, Elkin, David, Andrea, quisieran tú, Fer, agregar algo más o cerramos ya la transmisión. No, de mi parte yo creo que no hay más que agregar. Eso es todo. Creo que ha sido muy... Digamos que nos ha hecho crecer mucho esta capacitación, conociendo mucho sobre este producto. Yo creo que de mi parte es suficiente por hoy. Gracias, Elkin. Muchísimas gracias. Gracias por haberte dado el tiempo de estar aquí con nosotros. David, ¿algún comentario adicional? ¿Algo que quieras comentarle a nuestra audiencia? Bueno, no, nada más despedirme y decirles que la nutrición es la base de la salud. Y obviamente si queremos tener un cerebro sano hasta el último día de nuestras vidas, es muy importante darle la mejor nutrición y creo que tenemos el mejor producto para esto. Gracias, David. Gracias. Muchísimas gracias por toda tu información, por todo tu aporte. Yo creo que muchas personas hoy nos han abierto la mente con todo lo que nos has comentado porque ha sido información muy, muy valiosa. Andrea, bueno, ¿algún mensaje, algo que quiera comentarle a nuestro público? Pues no, solamente que prueben el producto. Este producto está muy bueno, ¿eh? De verdad. Sí. Yo creo que probándolo es cuando realmente se ve el potencial de este producto. Fernando, ¿algo que quieras agregar? Sé que tienes un tiempo limitado. Claro que sí. Yo lo que quiero agregar es que para todas las personas que están viendo la presentación en este momento, los que van a ver esta grabación en el futuro, todos los miembros del equipo, por favor, pasen este video a toda la gente del grupo, todas las personas necesitamos estar enfocadas en la misma dirección, tener la misma información que nos va a ayudar a poder de mejor manera el producto, entenderlo mejor, saber hasta dónde podemos recomendar, hasta dónde no. Y va a ser muy importante que estas herramientas, porque va a quedar grabado esto como video, perdón, lo hagamos llegar a la mayor cantidad de personas en nuestra organización. Así es que, pues, manténganse pendientes, porque esta es la primera de 13 parts, y bueno, pues hay mucho más que está por venir. Así es, así es, hermano. Vienen muchos todavía hangouts por venir. Y bueno, yo no lo único, quiero comentar algo que me gustó que dijo David, es que eso tiene que ver mucho con cómo quieres llegar a la vejez, o cómo quieres llegar a los últimos años de tu vida. Llegar de una forma activa, de una forma muy sana, o quieres ser una persona que esté con dolores, con enfermedades, con padecimientos, que es algo que pasa, que yo lo vivo con mis padres, que desgraciadamente ellos sufren enfermedades, tienen diabetes, tienen desde hace años ya malestar. Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver con cómo vas a terminar, cómo quieres terminar los años en tu vida, si terminar los activos, terminarlos con todo el power, o quieres estar con un montón de charolitas, de pastillas, porque tienes que tomar para la presión, porque tienes que tomar para el diabetes, porque tienes que tomar para... Bueno, yo cuando voy a Estados Unidos con mis papás es un miedo, porque siento que nos van a acusar de narcotraficantes, de tantas pastillas que llevan, pero realmente es algo triste de una manera al verlos eso. Entonces, por eso también no tienes que esperarte a que te llegue esa edad, a que estés en los 70, 75, para tener los problemas, sino que desde antes tienes que empezar a cuidar tu salud, a cuidar tu vida. Y bueno, BrainField Plus es un producto que te va a ayudar a eso y mucho más. Entonces, yo te recomiendo que pruebes el producto, te convenzas por ti, veas los beneficios en ti, y créeme que con eso es más que suficiente para muchos de nosotros el ver cómo cambiamos a muchas vidas, muchos estilos de vidas, en muchas personas que van a ver los beneficios de este producto. Por mi parte es todo, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros, quiero dar las gracias a todos mis invitados el día de hoy, y nos vemos el próximo jueves, misma hora, mismo canal. Entonces, hasta la próxima, contacta a la persona que te invitó, habla con la persona que te dijo que vieras esta presentación, pregúntale más, que te dé toda la información del producto, toda la información del negocio. Si quieres hacer el negocio, perfecto, si solamente quieres ser cliente, excelente también, no hay ninguna presión, tú toma la decisión que mejor te convenga, y esperemos que sea lo mejor para ti. Te mando un fuerte abrazo, se despide a ti tu amigo Luis Ornelas, hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, amigos. A ver, no me va a cerrar, bueno, voy a cerrar el Hangout. Bye, bye.